La Liga de Aficionados Interprovincial de Fútbol 7 alcanza la tercera jornada de competición tras el parón del pasado fin de semana. Estos son los horarios de los partidos que se disputarán durante este sábado 19 de octubre en las sedes de Secadero, Manilva, Casares y San Martín del Tesorillo. Sacayama Fútbol Club Jugarante Panadería JD, Bar Sabana, Bar Casanena Fisioterapia FOP, RSL Fútbol 7 Carpintería Caravaca, Andana Publicidad Amibos del Valle, Fernet Fútbol Club Atlético Rebalaje, el Bloque Fútbol Club Moulet Sound y McLaren Intercasares. En esta tercera fecha de Liga le toca descanso a Mandala Fútbol Club.